Escucho tu voz entre susurros de mariposa Volando a mi alrededor Y mi corazón se abrace al cielo llenándose de emoción Loco de amor Loco de amor, loco de amor Voy corriendo a ese encuentro con vos Loco de amor Loco de amor, loco de amor El cielo entero nos alumbra los dos Loco de amor Te veo allí mis manos al tocarte Tiembla por primera vez Te abrazo al fin sintiendo tu corazoncito sobre mi Loco de amor Loco de amor, loco de amor Voy corriendo a ese encuentro con vos Loco de amor Loco de amor, loco de amor El cielo entero nos alumbra los dos Loco de amor Escucho tu voz entre susurros de mariposa Loco de amor, loco de amor Y mi corazón se abra hacia el cielo llenándose de emoción Loco de amor, loco de amor Loco de amor, loco de amor Loco de amor, loco de amor Voy corriendo a ese encuentro con vos Loco de amor Loco de amor, loco de amor El cielo entero nos alumbra los dos Loco de amor Loco de amor, loco de amor Loco de amor, loco de amor Loco de amor, loco de amor Gracias por ver el video.